Hola, me llamo Bárbara, soy francesa, estoy en Montserrat, y quiero darles mi opinión de los hombres latinos colombianos. Físicamente me gustan los hombres colombianos porque se cuidan mucho y me encanta su color de piel. Además son muy divertidos y bailan muy bien. Los franceses no bailan tan bien y son más fríos. El único punto negativo de los colombianos es que son un poquito machistas y un poquito mujeriegos. Pero igual así me gustan porque son cariñosos, toman de la mano, dan abrazos y nos hacen sentir queridas. En cambio los franceses se demoran para abrazarnos. Y no todo el tiempo dicen cosas bonitas como mi amor, mi vida, corazón de melocotón. Y tampoco somos las reinas como acá que nos dicen mi reina. Bueno, lo dejo y pienso seguir haciendo videos. Así que no olviden suscribirse y poner un me gusta al video. Hasta luego.